Música Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este video, te saluda el profe Miguel. En este video vamos a realizar el ejercicio número 1, que es un poema dadaísta. Primero, recordemos cuáles son las características del movimiento vanguardista dadaísmo. Las características son Utilización de cualquier técnica y tema para escandalizar al espectador. Empleo de formas artísticas, aunque pretende ser un movimiento antiartístico y antiliterario. Reacción desesperada e inconformista que explotaba el absurdo Recurriendo al mal gusto y a la provocación Escritura y pintura automática para alejarse de ideas preconcebidas Bien, comencemos. Los materiales que necesitas para elaborar un poema dadaísta son los siguientes. Periódico Tijeras Pegamento Un cuaderno o hoja de máquina Y finalmente una bolsita Bien, el primer paso es seleccionar una nota del periódico. Si no tienes periódico en casa, puedes buscar una noticia en internet Y puedes anotarla con tu propia letra en un cuaderno Y posteriormente puedes recortar lo escrito Recortamos 50 palabras y las vamos a ir depositando en la bolsa El texto que recortarás debe de estar relacionado con el tema propuesto en grupo anteriormente Una vez recortadas las 50 palabras Agitamos la bolsa para que se revuelvan las palabras Una vez bien agitada la bolsa Vamos a ir sacando palabra por palabra Y la vamos a ir pegando en nuestro cuaderno o hoja de máquina Agregamos el título a nuestra hoja Vamos a ir sacando palabra por palabra Y la vamos a ir pegando en nuestra hoja La primer palabra que saqué fue Nacional Ve dando estructura a tu poema Pausaré el video hasta completar de llenar las 50 palabras Listo Una vez pegadas las 50 palabras Tenemos nuestro poema terminado Bien, como puedes observar Al darle lectura Es completamente incoherente y poco relevante El poema dadaísta Queda de la siguiente manera Nacional Lagunera Comenzará posteriormente Palacio Organizaciones Contemplados Tiene Exponen Competitividad Implementación Proceso El próximo Con Canacintra Miento Que Herramientas Transformación Oficialmente Se Semanas Resulten Empresas Edición Número Modelo Inscritas En Todas Para Destaco Industria Quienes Proceso Nacional Que Cuales Medina Temas Calidad Calidad Para General Empresas Una Gerente Gómez Para Puedes darle unas pinceladas Al poema Para que se vea Antiartístico Y Absurdo Listo Hemos terminado Y que tal Como te fue Ok Sería todo Por el momento Y nos vemos En el próximo Video Auxilio Me desmayo Profe Páseme El año 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 Páseme